Al menos 10 casas están en riesgo de derrumbe actualmente en calle Lautaro de Portomont, luego que el 24 de marzo del año 2022 se produjera la caída de parte del muro de contención, lo que debilitó el terreno sobre el que fueron construidas, por lo que un grupo de concejales visitaron el lugar y expresaron sus quejas por el atraso que han experimentado los trabajos de reposición y mejoramiento de esa estructura, a pesar de tener un presupuesto municipal aprobado por más de 324 millones de pesos. El concejal Fernando Binder expuso que desde el Consejo Municipal se han aprobado todos los recursos necesarios e incluso suplementos de recursos para poder ejecutar esta obra lo antes posible, pero hasta la fecha no han tenido información clara por parte del municipio. Después de 15 meses del derrumbe del muro Lautaro, donde gracias a Dios no hubo víctimas fatales, hoy el municipio no tenga un pronunciamiento claro y específico con una fecha que dé inicio a estas obras. Desde el Consejo Municipal hemos aprobado todos los recursos disponibles en octubre del año 2022, además de una solicitud de suplementos de recursos en enero de este año, en 2023, para poder priorizar y ejecutar estas obras lo antes posible. También comentar que la empresa contratista sugirió a la Secretaría de Planificación Municipal poder iniciar estas obras antes de entrar en invierno. Por su parte, el concejal Jerko Rodríguez señaló que al día de hoy existe un riesgo de colapso del terreno por las lluvias de la época, ya que esto puede saturar el suelo y generar otro derrumbe del muro existente, por lo que exigió que a la brevedad se ejecute esta obra, la cual el Consejo Municipal aprobó en septiembre del 2022 y se suplementó en enero del 2023. Llevamos muchos meses esperando la construcción de este muro. El Consejo Municipal aprobó los recursos, ya lleva muchos meses donde se aprobaron los recursos y se hicieron una subvención especial para aumentar estos recursos. Y lamentablemente los vecinos hasta el día de hoy siguen preocupados porque no se han iniciado las obras. Mi pregunta es, ¿qué está esperando la Municipalidad de Puerto Montt? Que haya más lluvias, que haya deslizamiento de tierra. No pongamos en peligro la vida de las personas. Los recursos ya están, empiecen a trabajar. ¿Qué es lo que está esperando? Está solicitando la comunidad de población alerse, específicamente en el muro de calle Lautaro. Le exigimos al municipio y a la empresa constructora a quien hice las obras para proteger la vida de todos los vecinos del sector. Ante esta situación, el concejal Binder informó que con fecha 15 de mayo presentó un requerimiento a la Contraloría para que se pronuncie sobre la demora del inicio de las obras y del peligro y el riesgo asociado respecto a la licitación de la reparación del muro de calle Lautaro. Pero sin embargo, a la fecha como no existe una certeza con la entrega de terreno a la empresa contratista, el 15 de mayo hemos ingresado un requerimiento a Contraloría solicitando priorizar la redivisión del estado de esta licitación producto de que este atraso está generando gran preocupación en los vecinos del sector. Recordemos que el 24 de marzo del 2022 se produjo el derrumbe de parte de ese muro de unos 4 metros de alto. Un auto estacionado en la zona recibió dos pesados bloques de cemento lo que generó daños considerables.